Estamos acá ante la primera cama, la primera generación de terneros nazios acá en el campo producto de una transferencia a través de una vinculación que se hizo con Cabaña La Sultana de Mauricio Ropo y acá tenemos entonces, como decía, la primera generación de terneros puro de pedigree que es un evento totalmente novedoso y a la vez orgulloso para la Cabaña de Angu de la Facultad de Aeronómica Empezaron a parir en septiembre de este año y todavía quedan algunas vacas por parir Hay alrededor de 16 terneritos, aproximadamente unos 8 machos y unas 8 hembras Acá en este donde estamos ahora están los primeros 8 que han nacido, serían los más grandecitos y en el corral de al lado son los que han ido naciendo posteriormente Bueno, en una transferencia a embrión lo que se hace es, se seleccionan tanto los genes de una madre como de un padre que tienen un alto mérito genético, se produce una fertilización in vitro y ese embrión después es colocado en un vientre que solamente hace de receptor en ese caso nosotros teníamos las vacas en el campo y lo que hicieron es aportaron el medio para que ese embrión se desarrolle y obviamente los terneros han nacido acá en el campo producto de ese vientre, perdón, que ha sido receptor, digamos Un anhelo que siempre nos planteamos y que hoy es una realidad y que tiene una continuidad este año de nuevo vamos a repetir, un grupo de hembras del campo van a ser transferidas con lo cual nos habilita o nos abre un nuevo panorama en lo que es la mejora genética de nuestros animales A ver, la idea es que todas las actividades en el campo participen los alumnos por ahí es una selección de alumnos para hacer una técnica tan meticulosa que sea abierto a todo el alumnado es complicado en función de los resultados que puede tener esa técnica lo cual no impide que un grupo de alumnos que estén avanzados y con una formación en lo que es el aspecto reproductivo participen en estas actividades dentro del campo La idea es esto, de que nos habilita otro sistema de producción y otra participación en el medio al tener animales de alto valor genético lo cual no implica que nos transformemos en una cabaña comercial sino que sigamos con nuestro objetivo que es educativo y vinculado al medio con un producto funcional para la diferencia con un bloque que es correcto